Muchas gracias. Más al sur, en Baja California, México, los trabajadores agrícolas también denuncian a sus patrones. Vicente Calderón está en el Valle de San Quintín con todos los detalles. Adelante. De acá de la zona fronteriza. Los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín marcharon rumbo a la frontera pidiendo mejores condiciones de trabajo. Es muy pesado y pagan muy poco. Están recorriendo el estado fronterizo denunciando que los ocho dólares que les pagan por día y la falta de seguridad social los tienen al borde de la esclavitud. San Quintín es una de las zonas más productivas de México. La mayoría de sus frutas y hortalizas se exportan a Estados Unidos. Desde el 17 de marzo los jornaderos iniciaron una huelga pidiendo aumento de salario. Los 300 pesos diarios que piden equivalen a poco más de 20 dólares. El aumento que ofrecen los rancheros no llega siquiera a 10. Casi todos los trabajadores son indígenas de Oaxaca o Guerrero que emigraron por necesidad. Llegaron al cerco que divide a México de Estados Unidos. Algunos trabajadores ya regresaron a los campos de cultivo. Los líderes de la huelga dicen que lo han hecho bajo protesta presionados por amenazas de los patrones o la situación económica. Sin embargo, los que marcharon aseguran que el movimiento continuará. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición.